¿Dónde dices que queda el tiempo? Solo lo veo cuando no lo entiendo ¿Dónde dices que queda la vida? La tuya por otros no será tan vivida ¿Dónde dices que da el sentimiento? Yo te amé y mira ahora ese aroma en el viento ¿Dónde dices que queda lo puro? Harina de otro costal, rebusco y rebusco ¿Dónde dices que queda la esencia? Mirar que aprieta, caprieta, caprieta, caprieta ¿Dónde dices que queda la puerta? ¿No serán canciones de conciertos, de versos y huesos? ¿Dónde dices que da la intención? Que confiar era un verbo mayor ¿Dónde dices que queda Dios? Será en la mesa de tu patrón ¿Dónde quedan tantas palabras? Si no compartes la caja que guardas ¿Dónde dices que queda la paz? Mientras que otros se pudren delante Se mueren y ya ¿Dónde dices que queda tu lucro? No será a costa de jodernos el mundo ¿Dónde dices que queda el amor? Ese chantaje de lealtad y posición ¿Dónde dices la patria, señor? Nosotras y te apartas Lo soñamos mejor ¿Dónde dices que da el privilegio? De ver a otras Y son de alas pendejo ¿Dónde dices que queda el amor? Con humildad, poemas Que está cantando Oh-oh-oh-oh-oh-oh Einte de diva Gracias por ver el video